A raíz que se agudizó la crisis económica y por pensar diferente a este gobierno, unos 50 médicos han sido despedidos en el Hospital de Servicios Médicos Especializados, Cermesa, asegura el doctor Javier Núñez. Sabemos que siguen los despidos, sabemos que incluso hay contracción en todos los ministerios del gobierno y el Ministerio de Salud no es la excepción, no solamente los médicos patriotas que han estado denunciando todas las arbitrariedades que comete este gobierno, sino que la misma presión económica está obligando al gobierno a despedir médicos. Sabemos que Cermesa en los últimos días ha despedido más de 50 médicos, lo que pasa que eso se mantiene, digamos, a como es este gobierno, con una mentira y con una oscuridad para que la población no se dé cuenta. Sin embargo, tenemos nosotros denuncias de jubilados que no les están dando el medicamento, que no los están aprobando, incluso cirugías que deben de proveérseles y que están dentro del paquete que se le dan a los jubilados. Y obviamente con el despido de estos más de 50 médicos en el hospital Cermesa, eso hace que la atención sea mucho más precaria para la población. Insisto, aquí al que se le está vulnerando su derecho es a la población nicaragüense. Núñez en otros temas recordó que los presos políticos se encuentran en peligro ante la huelga de hambre que tienen desde hace dos semanas. Los presos políticos, los que están privados de libertad, ya per se tienen un riesgo de enfermarse en la ergástula de la dictadura, porque obviamente ellos tienen una alimentación mala, tienen, digamos, un abastecimiento de agua precario, insalubre, y todo eso los condiciona a tener problemas de salud en varios sistemas del cuerpo. Y obviamente nosotros tenemos que estar enfrente y la población que está en una gran cárcel, porque Nicaragua es una gran cárcel, sin embargo los presos políticos que están privados de su libertad, están haciendo un esfuerzo inmenso al someterte a ese tipo de protesta que es una protesta extrema. Por sí, ellos ya están en una desnutrición extrema porque no tienen una buena alimentación, están sometidos a presiones psicológicas y a presiones físicas, malas enfermedades que pueden adquirir ahí. El hecho de someterse a una huelga que habría que definirla, porque tal vez no es una huelga, digamos, de hambre extrema, hay varios tipos de huelga de hambre, sin embargo esto hace de que su sistema orgánico esté más vulnerable. Para Noticias 12, Castalia Zapata.